Nos encontramos aquí en Under Armour, aquí en la ciudad de Nueva York, con todos los muchachos de New York, aquí de los cosmos, así que no se lo pueden perder las entrevistas candelas que les traemos hoy de aquí de Under Armour, con todos los medios de comunicación a nuestro alrededor, con nuestros jugadores favoritos. Llevo cuatro años, gracias a Dios por darme esta oportunidad, he tenido la oportunidad de jugar con leyendas como Raoli, Sena y ahora en este año jugando con Juan Arango. Excelente y dime algo, ¿qué es lo que esperamos de este año de este equipo? Este año hay campeones otra vez. Mucho trabajo, mucho compromiso con el equipo y bueno, intentar hacer lo mejor posible, poner todo lo que practicamos durante la semana y el entrenador no quiere que hagamos y a raíz de ahí pues disfrutar, que es lo que intento hacer en cada partido. No, esperemos que juegue casi todos los partidos, ser importante para el equipo y ayudar a conseguir los éxitos como el año pasado, así que a ver qué pasa. La verdad que contento, tranquilo y ya con mucha más confianza, la verdad que es una ciudad muy linda también y he llegado a un club muy grande que quiere pelear grandes cosas y así que bueno, estamos por ese camino trabajando. Bueno, lo que ha hecho en los últimos años, mucha dedicación, trabajo, estar siempre peleando para que junto con mis compañeros, hacemos lo mejor para que siempre salgamos victoriosos en los partidos y pelear siempre por el campeonato. Como todo delantero, las inspiraciones son anotar y aportarle eso al equipo con goles. Excelente, tú eres nuevo al equipo, ¿verdad? Sí, vengo llegando, soy nuevo y vengo con la ilusión de hacer las cosas bien, de poder ser campeón con ese equipo y tener un buen año. Jugar, ojalá jugar, ganar minutos adentro y ganar juegos. Por ahora, desde que he estado aquí en el Cosmos ha sido fantástico, el crecimiento del club ha sido impresionante tan rápido. En el 2012 iniciamos con el proyecto con el equipo de la NASL, ganamos el campeonato en el año 2013 y el año pasado también tuvimos la suerte de ganarlo, así que estamos sumamente contentos del crecimiento de lo que hemos logrado hacer para la ciudad, para nuestro club, de traer nuevamente este club tan importante y que los jugadores del pasado estén orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Bueno, lo importante es, no me gusta hablar mucho, sino hacer las cosas en el campo de juego, hacer las cosas en el campo de juego y creo que para mí es importante llegar acá porque vengo con muchas ganas, con mucho deseo de conseguir muchas cosas con el equipo y de aportar bastante en el equipo para quedar campeón. Me integré al equipo en el año 2013 desde que empezamos a jugar nuevamente a nivel profesional y pues en tres años hemos quedado campeones dos años, que es algo positivo, en el 2014 llegamos a la semifinal, entonces yo creo que han sido tres años que hemos puesto al Cosmos de nuevo en la historia. Bueno, contento porque desde que llegué me sentí muy bien, como dije antes, todos los compañeros me hicieron sentir como en casa y eso siempre ayuda a uno cuando uno llega a un lugar nuevo, así que eso me ha ayudado bastante para jugar bien, para hacer las cosas bien en la cancha y hasta ahora pues mejorando siempre y tratando de ayudar al equipo. No, increíble, creo que desde que llegué al Cosmos ha sido un cuadro que tiene el balón muy posesivo, durante el año lo demostramos y con los jugadores que tuvimos durante el año fue una experiencia muy especial para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!